Veo que usted continúa con sus exageraciones, con sus delirios. Oiga, mire, ¿usted cree que han llegado a un acuerdo con una pandilla de autócratas, de dictadores, de miluetarras, de amigos de terroristas? ¿Usted cree que el Partido Popular haría tal cosa? ¿A que no? Claro que sí, guapi. Claro que sí. De hecho, lo acaban de hacer Cayetana. Sí, señor. Fíjate qué cinismo el de Félix Bolaños a la hora de autodelatarse y autodelatar al Partido Popular. Diciendo la verdad en la cara. ¿Usted cree? ¿Has visto la cara? ¿Has visto la cara de cómo se reía Bolaños en la cara de Cayetana Álvarez de Toledo cuando le hacía esa pregunta? ¿Y por qué le hacía esa pregunta? Porque en el fondo, Félix Bolaños sabe que eso es verdad. Y sabe que han logrado engañar al Partido Popular, que el Partido Popular se ha dejado, ha caído ahí como un pagafantas, en la trampa que le ha atendido el PSOE, en la trampa que le ha atendido la PSOE y Pedro Sánchez, el clan Sánchez. Sí, porque mira, el Partido Popular me recuerda a esas tantas personas que yo he atendido como psicólogo, víctimas de psicópatas, víctimas de maltratadores. Personas que, bueno, quizás por su empatía, por su bondad, por su inocencia, se creen que todo el mundo es tan bonito, tan bueno, tan feliz, tan de buenas actitudes, de buenas intenciones como ellos. Y que, bueno, le quiere dar una oportunidad a todo el mundo, ¿no? Esas personas que caen una y otra vez víctimas de maleantes, víctimas de personas que les engañan, que le maltratan, que le hacen gaslighting, en fin, los clásicos que lo encuentras en YouTube, muchísimos vídeos sobre los psicópatas, los psicópatas narcisistas, los perversos narcisistas, ¿no? Las personas de la tríada oscura. Esas personas que, bueno, saben muy bien que esa persona le hará daño, se lo ha demostrado una y otra vez en el pasado, pero aún así están dispuestas en aras de esperar que en algún momento cambien, que en algún momento den una demostración de lo contrario, de darle una y otra posibilidad, una y otra oportunidad. Y parece ser que esto es lo que le ha pasado al Partido Popular, si no es que el Partido Popular esté en el fondo de acuerdo con el PSOE y que, en el fondo, estén aliados como los dos partidos centrales en dar una imagen de sí de partidos moderados, de partidos que son el bipartidismo, que son la referencia a cada uno en su polo. Sí, porque tanto al PP le interesa reunir cada vez más los votos de la derecha, que está cada vez más fragmentada con la entrada de Albice, como al PSOE le interesa mantener la hegemonía en el espectro de la izquierda. Por tanto, esto que nos dice de lo que acabamos de ver, lo vas a ver en el análisis de este vídeo, donde vamos a analizar precisamente el debate entre Cayetana Álvarez de Toledo y Félix Bolaños. No te lo perdas, venga, vamos con el vídeo. Así es, hay en el fondo dos únicas posibilidades aquí, que el Partido Popular o es bobo, son unos bobos que se dejan llevar fruto de su empatía, su inocencia, su vivir en un mundo de Disney creyendo que han conseguido algo importante y se lo creen, o bien que en el fondo están alineados con el PSOE en un reparto del poder, porque, piénsalo, a ver, ¿qué ha dicho Fijo? Han dicho que el Consejo General del Poder Judicial se podrá renovar en una mayoría reforzada de tres quintos. Tres quintos significa seis décimos, significa doce vigésimos. ¿Por qué te digo esto? Porque a la vez se han repartido diez vocales cada uno y una presidencia. Han puesto tres quintos como mayoría reforzada para que el presidente o la presidenta, al final, no haga que las decisiones dependan solo de él o de ella. ¿Bien? Entonces, pero si lo vamos a analizar, este reparto va a ser prácticamente imposible que se renueve el Consejo General del Poder Judicial en cualquier momento y que se perpetúe. Sí, contrariamente a lo que quiere hacer creer el PP. ¿Por qué te digo esto? Porque bastará con que todo el bloque de una de las dos partes se niegue a la propuesta de renovación, que será prácticamente imposible llegar a esas tres quintas partes. Sí, porque harían falta doce personas favorables de veinte. Si diez, ojo, si diez, que son todo el bloque de una ideología, se cierran en bloque y se niegan, esto paralizará al Consejo General del Poder Judicial y hará que su renovación sea imposible. Por tanto, lo que han pactado en el fondo el Partido Popular y el PSOE es el estancamiento perpetuo del Consejo General del Poder Judicial. Lo que pasa es que, claro, no lo han dicho, han creado toda una artimaña para, bueno, hacer creer que todo esto es una despolitización, de que, por un lado, el PP aboga por la despolitización, por el otro, el PSOE es un partido que busca el bien de los ciudadanos y que las instituciones y los poderes estén separados, estén de alguna manera, todo esté democratizado, que España es una democracia, por así decirlo, madura, ¿no? Claro, los dos al final han conseguido dar unas imágenes estupendas, pero en el fondo lo que han pactado es algo que, si cualquiera de los dos bloques se cierra en banda, va a ser imposible que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Y basta hacer cálculos, lo que pasa que yo creo que todos comemos y nos tragamos la noticia que nos da sin masticarlas, sin razonarlas y sin cuestionarlas, ¿no? Pero precisamente por eso, precisamente por eso, le contestaba de esta manera a Bolaños, porque Bolaños, en el fondo, sabía de qué iba la cosa. Sabía de qué iba la cosa tanto que se estaba riendo en la cara de Cayetana Álvarez de Toledo. Pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? Le estaba diciendo Bolaños a Cayetana, si al final estamos los dos en el mismo barco y lo que hemos pactado es un beneficio que nos vamos a repartir. Eso es lo que le estaba diciendo con el lenguaje no verbal Bolaños. Y si no lo crees, míralo nuevamente. Ese es el pacto que hemos alcanzado. Veo que usted continúa con sus exageraciones, con sus delirios. Oiga, mire, ¿usted cree que han llegado a un acuerdo con una pandilla de autócratas, de dictadores? Fíjate, esa mueca que suele hacer Félix Bolaño cuando miente, o cuando sabe en el fondo que lo que está diciendo es una cosa pero la realidad es otra, ¿no? Hace esa mueca con su parte derecha de la boca que la lleva hacia un lado. Fíjate qué cara y cómo tiene las manos. ¿Usted cree? ¡Claro que lo cree! ¡Claro! Se está riendo prácticamente. Lo que hemos pactado es algo que nos va a venir bien a los dos. Deje usted Cayetana de hacerse la seria. O a lo mejor lo que le está diciendo es también la posibilidad de que Cayetana, usted siga ahí siendo la parte dura del PP, que al final usted no pinta nada. Por mucho que usted se crea lo que está diciendo, en el fondo aquí los pactos lo hacemos con Fijo, que es de otra calaña, es diferente y al final esos pactos nos vienen bien a todos, ¿no? Parece como que o bien se está riendo en el fondo de Cayetana porque sabe en el fondo que el pacto de Fijo deslegitima a ella internamente dentro del partido porque ella suele tener una posición mucho más dura. Posiblemente no habría estado de acuerdo con este pacto, ¿bien? Cayetana es más próximo. Y no sé qué hace Cayetana en el PP. Yo la veo más como una persona más bien por sus valores afín a Vox. Pero bueno, yo creo que le está diciendo esto, ¿no? Estás deslegitimada dentro del partido porque al final el poder lo administran otros, la decisión y la toman otros. Deja de decir aquí lo que sea. Y si no, puede ser que le esté diciendo también, en fin, no me seas hipócrita porque en el fondo tú y yo sabemos que es lo que hemos pactado, ¿no? Pueden ser las dos cosas. Fíjate, fíjate qué cara que le está poniendo esa mofa que le hace así. Increíble, ¿eh? Y fíjate cómo se ríe aquí detrás Teresa Rivera, ¿no? ¿A que no? Bueno, pues mire. ¿A que no? Es que increíble. Ayer fue un... Y fíjate la cara de piedra y de cemento de Cayetana, ¿eh? Tremendo. No mueve nada. Está paralizada. Posiblemente, entonces, de esta respuesta intuyo que sea lo primero que te he comentado. El hecho de que, en el fondo, a Cayetana le fastidia mucho el acuerdo y ella no hubiera pactado ese acuerdo, ¿no? Un gran día para la democracia. Fíjate, solo pestañea, ¿eh? Solo pestañea. No mueve ni un músculo. Un gran día para el Estado de Derecho. Un gran día para el Poder Judicial. Un gran día para España. Y un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Fíjate cómo le dice gracias y cierra el micrófono. Y con qué grito, ¿no? Un gran día para el Partido Socialista Obrero Español. En fin, que os la hemos metido doblada. Le está diciendo eso, básicamente. Es que es increíble. Pero yo, en el fondo, la conclusión que traigo es que, en el fondo, el PP se parece a esa persona maltratada por su ignorancia, por, a lo mejor, sus falsas creencias. Maltratada por un psicópata, por un perverso narcisista, que una y otra vez le engaña, le engaña y le tiende una serie de trampas y cae, cae, cae y repite y reincide, ¿no? Reincide en darle una oportunidad, el Partido Popular al PSOE, sabiendo de qué calaña está compuesta el PSOE, ¿no? Pero bueno, con respecto al debate de Cayetana y Bolaños, no te lo voy a poner todo aquí, solo te he puesto este trozo. En otro vídeo, en otro vídeo que voy a hacer, te voy a poner todo el debate entre Cayetana y Bolaños y te voy a poner también el debate entre Núñez Feijó y Pedro Sánchez. Te voy a poner los dos porque en ese vídeo te hablaré de las tres grandes cosas positivas que han conseguido tanto el PP como el PSOE, porque los dos ayer con ese acuerdo han ganado, los dos han ganado algo. La cuestión es, ¿quién de los dos han ganado más? Y sobre todo, ¿la ganancia de uno compensa con el hecho de que la otra parte haya ganado lo que ha ganado? Pero este razonamiento lo haremos en otro vídeo. De momento, dime qué te ha parecido el vídeo, dime cuál es tu opinión, si te ha gustado dale a like, si no te ha gustado dale a dislike, compártelo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita, porque aquí siempre tienes los mejores análisis psicológicos de intenciones, motivaciones, lenguaje no verbal para entender qué es lo que hay detrás de la mente de esta calaña que nos gobierna. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Mua. ¡Gracias!